El periodismo patriótico Bienvenidos a un video más de Periodismo Patriótico. Soy Alejandro Krivinsky desde la Patria Profunda de Formosa y hoy quiero compartir con ustedes un material que me pareció exquisito para debatir, para pensar, para reflexionar, que es la entrevista que tuvo Carson Tucker con Vladimir Putin. Creo que es la primera vez que Vladimir Putin da una extensa conferencia a un periodista norteamericano para una cadena norteamericana y así llegar al gran público de los Estados Unidos. Pero en esta entrevista queda el descubierto o Putin descubre frente a la cara del periodista norteamericano que no puede creer lo que le está diciendo Putin, que aparte de darle un paseo por la historia de la región, que es una historia desconocida por Occidente sobre la historia profunda de Rusia, de Kiev, de Kiev de la Rus, de lo que fue los reinos que había antes de que conozcamos nosotros mismos la Rusia como la conocemos hoy y luego de darle ese paseo, Putin dice y afirma una serie de cuestiones, de reuniones que mantuvo él ahí en el mismo despacho donde se está realizando la entrevista, que deja boquiaberto a más de uno, incluido a mí. Porque nunca me imaginé que Putin hubiese pedido ser parte de la OTAN y que se lo hubiese pedido a Bill Clinton. Y es interesante escuchar como Putin cuenta cuando Clinton escucha de la boca del propio Putin decir ¿Qué dirían ustedes si Rusia pide ser parte de la OTAN? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejaron ser parte de la OTAN? Putin cuenta en esta entrevista cómo Rusia, desde la caída del Muro de Berlín, ha intentado permanentemente acercarse a lo que se conoce como el Occidente Civilizado. Y cómo ese Occidente Civilizado, comandado por los Estados Unidos de Norteamérica y el Pentágono, y la CIA le cerró permanentemente la puerta en la cara a Rusia. ¿Cómo hubiese sido el mundo si Rusia se integraba a este Occidente Civilizado, si Rusia era parte de la OTAN? ¿Se hubiese discutido la causa Malvinas, por ejemplo, en la OTAN? Porque Malvinas es territorio ocupado por la OTAN, no por los ingleses solamente, sino por la OTAN. Ahora, la soberbia de Occidente, las traiciones de Occidente para con Rusia, y de todo esto vamos a ir ahora enterándonos de la boca del propio Vladimir Putin. Yo voy a intentar compartir con ustedes, aquí en mi pantalla, estos momentos interesantísimos de la entrevista de este periodista norteamericano a Vladimir Putin. Pero antes, antes, quiero que ya, antes de ver todo el video, y no te olvides, le pongas un me gusta. Abajo hay una campanita, haces clic en la campanita, clic en la campanita, y te suscribís al canal. Tanto el me gusta, como la suscripción al canal, nos ayudan a llegar al más argentino, que los algoritmos nos tengan en cuenta. Y te pido también que debajo te tomes un tiempito y nos dejes tus comentarios sobre qué te pareció esta entrevista, qué te pareció el video en sí, porque nos ayuda a saber hacia dónde vamos con periodismo patriótico, y si estamos dando un aporte constructivo para nacionalizar las neuronas argentinas, para pintarlas de celeste y blanca. Así que bueno, vamos a intentar entrar a esta entrevista con Vladimir Putin, donde Putin le pregunta al periodista norteamericano Estados Unidos, ¿a quién le tiene más miedo? ¿Rusia o China? Por ejemplo, ¿vamos a escucharlos? Escuchemos a los protagonistas. La Rusia fuerte, pero el presidente también teme de la China fuerte. El presidente teme a la China fuerte más que a la Rusia fuerte, porque en Rusia hay 150 millones de personas, y en China son 1,5 mil millones. Y la economía de China se está desarrollando a pasos agigartados a 5% al año o más, y bueno, para China es suficiente. Entonces, Bismarck lo dijo en un momento, lo más importante son los potenciales, y el potencial que tiene China es colosal. Es la primera economía del mundo desde la paridad de poder adquisitivo y lo está creciendo y ahora no, vamos a hablar de quién tiene a quién. Vamos a pensar en otras categorías. Después del año 91, cuando Rusia esperaba que iba a formar parte de la familia hermana de los potencializados, no pasó. Ustedes nos han engañado. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted personalmente, hablo de los Estados Unidos. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el Estado. y esto ha pasado cinco horas de expansión. Y Rusia quedó rodeada. Estamos pacientemente, bueno, soportándolo, por favor, no lo hagan. Tenemos una economía de mercado, ya no existe el Partido Comunista. Vamos a... ¿Escuchaste mi ley? ...llegar a un acuerdo. Es más, lo he dicho públicamente, bueno, voy a hablar de los tiempos de Hélson. Hubo un momento en el que pues pasó un gato negro y Hélson fue a los Estados Unidos, hizo un discurso en el Congreso y decía, God bless America, Dios bendiga América, él dijo, por favor, dejen, acéptenos, pues, como no más la familia cuando comenzó en Yugoslavia. así empieza la entrevista, así empieza Putin a relatar como desde un principio, desde la caída del muro de Berlín, Rusia quería integrarse a este occidente y hasta Yeltsin va al Congreso de los Estados Unidos, va al Congreso de los Estados Unidos y habla y pide ser parte. Muchas promesas, incluso promesas de que la OTAN no iba a pasar más allá de donde tiene que pasar. Rusia está rodeada de bases de OTAN. Pero Putin, cuando asume el poder, una de las cosas que hace es pedir entrar a la OTAN y vamos a ver cómo fue la... cómo lo cuenta, cómo lo relata Putin, porque realmente es para escucharlo. Perfectamente, eso lo aseguro. Está bien, yo llegué a ser presidente en el año 2000 y bueno, lo de Yugoslavia ya pasó, hay que intentar recuperar las relaciones, abrir esta puerta por la que intentaba pues entrar Rusia. Es más, yo lo decía públicamente y lo puedo repetir. Aquí en la reunión en Kremlin con el presidente saliente, Bill Clinton, aquí mismo, en esta misma habitación, aquí al lado. Yo le decía ¿y tú qué piensas? Si Rusia pues quisiera llegar a formar parte de la OTAN, ¿tú crees que sería posible? Él dijo bueno, sería interesante, yo creo que sí. Y por la noche cuando nos reunimos en la cena, ¿sabes si he estado hablando con los niños, con mi equipo? No. Actualmente es algo imposible. Le pueden preguntar, seguramente él está escuchando nuestra entrevista, lo pueden confirmar. Jamás diría algo así si no hubiera pasado. Bueno, ahora no es posible. ¿Era usted sincero? ¿Se había unido a la OTAN? A ver, yo planteé la pregunta ¿es posible o no? Y la respuesta que me dieron es un no. Si no fuera sincero pues para intentar averiguar la postura cuando se hubiera dicho que sí hubiera entrado en la OTAN ¿se hubiera dicho que sí como hubiéramos juzgado con el proceso de la próxima fin? Si hubiera dicho que sí si entraban al proceso de la OTAN Rusia digo ¿la OTAN sería la OTAN? ¿O Estados Unidos temía la presencia de Rusia dentro de la OTAN y que terminase Rusia conduciendo la OTAN o interfiriendo en la OTAN que en realidad es una herramienta más de los Estados Unidos? Nos queda claro Estados Unidos no quería de que Rusia participe de la OTAN ¿por qué? Porque la OTAN es una simple herramienta de los Estados Unidos de Norteamérica es sus fuerzas armadas ampliadas punto y siguen las directivas del Pentágono punto no la de Alemania la de Francia o cualquier otro integrante de la OTAN no se sigue los lineamientos de Washington entonces si Putin y Rusia entraban y bueno tal vez se discutía la conducción de la OTAN ¿no? la dirección del mundo cuántas guerras tal vez nos hubiésemos evitado pero bueno vamos a ver ahora en esta parte lo que le dijo Bush cuando Putin tuvo oportunidad de también hablar con Bush y a en la área de los Estados Unidos en los comienzos les insistimos en que los Estados Unidos no lo hicieran es más cuando me invitaron el padre de Bush Junior pues en el océano el la que el presidente Bush tuvimos una conversación y les propuse que los Estados Unidos Rusia y Europa pudieran crear un sistema de antimisiles conjunto porque el sistema americano pues atenta contra nuestra seguridad aunque ellos decían que se está definiendo pues como en defensa de las amenazas por parte de Irán y así se ha justificado yo les propuse que trabajáramos conjuntamente Rusia Estados Unidos y Europa me preguntaron si hablaba en serio pero en serio sí puedo preguntar qué año fue bueno no me acuerdo pero es muy fácil buscar en internet cuando estuve en los Estados Unidos por invitación de el padre de Bush me dijeron es muy interesante y yo dije imagínense si juntos vamos a estar resolviendo pues un problema de seguridad a nivel global el mundo va a cambiar seguramente tendremos nuestras diferencias debates políticas y de otra índole pero estamos cambiando el sistema en el mundo de manera global y me preguntaron pero hablas en serio yo dije por supuesto que sí tenemos que pensarlo les dije que está bien después en esta misma habitación donde estamos vino el ministro de defensa Gates el exdirector de la CIA y el secretario de la Secretaría de Estado Rice estuvieron aquí en esta habitación nos sentamos a la mesa el ministro de defensa en aquel lado y me dijeron lo hemos pensado y vamos a hacerlo les dije vaya pero con excepciones entonces usted en dos ocasiones ha descrito como los presidentes de los Estados Unidos adoptaban unas decisiones y después sus equipos pues sabotajeaban estas decisiones sí sí exactamente finalmente nos nos mandaron al paseo bueno son conversaciones confidenciales y no sería correcto filtrarlo todo pero nuestra propuesta fue denegada es un hecho en aquel entonces entonces yo dije bueno nos veremos forzados a desarrollar unas medidas de respuesta pero vamos a crear unos sistemas que van a superar vuestros sistemas de defensa y la respuesta fue nosotros no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran bueno partimos de que no es contra contra nosotros está bien hemos creado unos sistemas de intercontinentales que superan la velocidad del sonido y lo seguimos desarrollando nosotros hemos superado los sistemas de ataques supersónicos a todos los estados unidos y otros países los estamos perfeccionando día a día pero no lo hemos hecho nosotros nosotros hemos propuesto seguir otra ruta y nos dejaron de lado ahora con respecto a la expansión de la OTAN hacia el oriente nos prometieron ni una pulgada hacia oriente hacia el este pero bueno no se dejó constatado en papel pues vamos a expandirlo 5 5 olas de expansión con toda la Europa oriental y los países del Báltico y han llegado hasta Ucrania y en la cumbre en Bucarest en el año 2008 declararon que las puertas para la OTAN de Ucrania y Georgia están abiertas ahora pues bueno Alemania y Francia parece que estaban en contra pero luego como resultó el presidente Bush y es un tipo duro un político fuerte bueno según nos ha presionado y nosotros tuvimos que pues dar el visto bueno como estamos en la guardería o que es esto a que hemos jugado pero quienes son a ver les han presionado y ellos accedieron no pero bueno Ucrania no va a formar parte de la OTAN bueno no lo sé en el 2008 dijeron una cosa y por qué no van a decir que si después bueno entonces nos presionaron pero les van a presionar mañana y otra vez van a decir que si es algo de parvulitos de guardería no sé como negociar ahí estamos abiertos al diálogo pero donde están las garantías no hay ninguna empezaron pues a entrar al territorio de Ucrania bueno yo les he contado le he contado como se iba desarrollando este territorio que relaciones había con Rusia pero ahí pues cada dos cada tres pues tiene algún tipo de relación con Rusia y en las elecciones en la Ucrania soberana tras la declaración de la declaración de la independencia y ahí se constata que Ucrania es un estado neutral y en el año 2008 se repentinamente se le se abren las puertas a la OTAN vaya que panorama más interesante no es lo que habíamos acordado es la misma historia no a mi me gusta la cara de Tucker cuando se entera que otra vez lo volvieron a joder a los rusos en otra gestión y siempre los presidentes le prometen a Rusia algo y sus equipos le hacen cambiar de idea y quedan para arriba lógicamente que esos equipos que responden a la industria armamentística norteamericana no les interesaba ni le interesa lógicamente tener a Rusia como aliado necesitan tener a Rusia como el enemigo inventado por los Estados Unidos si ya no es una Rusia comunista es una economía de mercado pero lo mismo no es una Rusia expansionista que se está expandiendo por el mundo no y sin embargo los norteamericanos necesitan que esa sea la imagen de Rusia y esa es la imagen que metieron al mundo occidental y a Europa en particular sobre Rusia el temor a Rusia la rusofobia porque eso alimenta la posibilidad de seguir creciendo en la carrera armamentística que deja mucho dinero en el generar nuevos conflictos y nuevas guerras que deja mucho dinero como lo de Ucrania y hablando de Ucrania vamos a entrar ya de lleno a la parte donde se habla de Ucrania esta supuesta guerra que no es guerra pero bueno supuesta guerra entre Rusia y Ucrania que es un invento de la OTAN y de las empresas norteamericanas como lo vamos a ver y como ha sido siempre siempre todo Estados Unidos pone soldados y la OTAN acompaña para morir en defensa de las empresas norteamericanas en defensa de los intereses de las empresas privadas norteamericanas no de la seguridad del Estado Nacional cuando los norteamericanos hablan de la seguridad del Estado están mintiendo y le están entiendo sus ciudadanos están hablando de la seguridad de sus empresas en los mercados internacionales a donde ellos van a invadir van a matar van a hacer genocidios en defensa de los intereses privados de unos pocos que dominan Estados Unidos vamos a entrar ya de lleno al conflicto de Ucrania porque es muy interesante esto aquí Putin incluso habla de la posibilidad de una guerra global y lo dice de esta forma bueno el argumento aquí es que bueno ha invadido Ucrania y tiene pues unas pretensiones para conquistar todo el continente y usted dice que no no de ninguna de ninguna manera analítica no hay que ser un analista aquí es simplemente es algo que va contra el sentido común entrar en una guerra global porque una guerra global pues pone al borde de la extinción a toda la humanidad es obvio por supuesto hay medidas de contención porque llevan un buen rato asustando a todos mañana Rusia va a utilizar unas armas tácticas nucleares no pasado mañana lo van a hacer pero es simplemente para sacar de los contribuyentes de los Estados Unidos europeos más fondos pues para apoyar se entiende los norteamericanos difunden y hacen creer a tanto norteamericanos como europeos de que Rusia podría desarrollar o tiene bombas micronucleares con las cuales podría atacar y ocupar Europa completa entonces esto justifica justifica la inversión de las nuevas bases norteamericanas de la OTAN rodeando a Rusia justifica toda la el gasto militar a donde los muchachos de las empresas se ven poderosamente beneficiados apoyar la confrontación con Rusia para debilitar a Rusia uno de los mayores senadores de los Estados Unidos de Nueva York que Chachumer dijo debemos seguir apoyando sinceramente a Ucrania de lo contrario los soldados americanos tendrán que pues participar en acciones bélicas ahí como lo evaluaste es una provocación yo no entiendo y además algo barato porque porque los soldados americanos tienen que entrar en las acciones bélicas en Ucrania son hay mercenarios de los Estados Unidos y la gran parte pues viene de Polonia en segundo lugar los de Estados Unidos y el tercero de Georgia y realmente si quieren introducir ahí las fuerzas regulares seguramente pondría la humanidad al borde de un conflicto serio global lo quieren los Estados Unidos para qué a miles de kilómetros del territorio nacional pero no tienen otros asuntos de que ocuparse tienen problemas en la frontera problemas con la inmigración problemas con la deuda estatal 33 trillones de dólares no tienen otros asuntos tienen que liberar una guerra en Ucrania no es mejor llegar a un acuerdo con Rusia llegar a un acuerdo entendiendo cómo es la situación realmente entendiendo que Rusia va a estar luchando protegiendo sus intereses hasta el final y entendiendo esto regresar a partir del sentido común a tratar nuestro país con respeto nuestros intereses con respeto y a partir de ahí buscar unas soluciones yo creo que es más sabio y racional sabio y racional algo que los norteamericanos poco entienden ahora lo interesante de esta entrevista es la honestidad con que habla Putin sobre cuestiones que son secretas para los Estados Unidos o nunca ha sido contada en Occidente nunca te han contado de que Rusia pidió formalmente ingresar a la OTAN los acuerdos que nunca cumplieron los norteamericanos o occidente con Rusia sin embargo Rusia a diferencia de los Estados Unidos protege sus intereses nacionales protege los intereses de su patria y Putin habla desde Rusia con cabeza rusa si y habla de la relación estado con estado en igualdad de condiciones en respeto a la autodeterminación de los pueblos a la independencia y a su soberanía pero los yanquis no entienden de eso entonces bueno han arrastrado tal situación hasta llegar al límite que hoy estamos viendo que es Ucrania Ucrania que ha sido derrotada ya militarmente ya prácticamente ni se habla de Zelensky y Zelensky no sé si no estará refugiado en algunos de las covachas de los perros de Milley acá en la Argentina porque vino la asunción de él pero Occidente está en retroceso por culpa de su propia soberbia un mundo multipolar ha emergido con vigor frente a esta soberbia y a estas equivocaciones que hace Occidente y la eliminación podés buscar en mi canal un video que se llama Europa ya no existe no existe porque Europa no existe no existe más Europa ningún país europeo existe ningún país europeo tiene independencia ni soberanía todos están dentro de la misma bolsa de la OTAN que la extensión de la política exterior norteamericana y ahora vamos a ver algo que le compete directamente a Europa que es el tema del gas el gas que consumía los europeos era el gas que le proveía Rusia y resulta que sorpresivamente el gasoducto que transportaba Rusia que transportaba gas de Rusia a Europa barato que hacía que el nivel de vida europeo sea elevadísimo por tener una energía muy barata bueno explotara por los aires y lo primero que se dijo es que Rusia había hecho explotar su propio gasoducto hasta el negocio de Rusia de dejarle de vender a Europa a las 24 horas de haberse explotado su gasoducto estuvieron las compañías norteamericanas hasta hoy vendiendo gas carísimo haciendo bajar los niveles de vida estrepitosamente de todos los europeos pero los europeos siguen culpando a Rusia los europeos siguen mirando a Rusia pero había otros grifos que se podrían abrir para llevar el gas que no sea por ese mismo gasoducto era el único gasoducto que tienen mucha mucha guita están haciendo los norteamericanos gracias al asonzamiento masivo de los europeos pero escuchemos que dice Putin y como responde este periodista norteamericano con respecto a esto que estamos charlando quien hizo volar el norteamericano seguramente usted bueno yo estuve ocupado ese día bueno yo no 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 explotar el norteamericano bueno usted seguramente pues tiene el alibi pero la CIA no tiene un alibi así tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron saben no voy a entrar en detalles pero en estos casos siempre dicen busquen a aquellos a quien les interesa pero en este caso hay que buscar no solo aquellos que tienen interés sino aquellos que lo pueden hacer porque hay muchas partes interesadas pero bajar al fondo del mar báltico y realizar estas explosiones pues es algo complicado y estos dos componentes los que tengan interés y los que sean capaces de hacerlo pero a ver no lo entiendo la verdad a ver este confuso es uno de los actos de terrorismo industrial mayor en toda la historia y ustedes pues probablemente tienen las pruebas sus fuerzas de seguridad de inteligencia porque no las pone en la mesa y gana la guerra de propaganda en la guerra de propaganda es muy difícil ganar a los Estados Unidos porque los Estados Unidos controlan todos los medios de comunicación mundiales porque al final pues los beneficiarios finales de muchos la mayoría de los medios de comunicación europeos son fondos americanos así que entrar en este trabajo pues se puede hacer pero es es bastante más caro simplemente pues mostrar nuestras fuentes y no llegaremos a los resultados es más los analistas americanos lo dicen abiertamente sí pero la cuestión usted trabajó en alemania se conoce los alemanes saben que sus socios de la OTAN pues lo hicieron y por supuesto ha afectado un golpe fuerte a la economía de Alemania porque entonces los alemanes no dijeron nada sobre esta cuestión bueno a mí también me preocupó me sorprendió pero los dirigentes actuales de Alemania no se rigen por los intereses nacionales sino por los intereses del occidente colectivo porque de otra forma es muy complicado explicar la lógica de sus acciones o la falta de acciones porque aquí no hablamos del Nord Stream uno que han explotado pero el Nord Stream 2 lo han dañado la tubería pero se puede abrir la válvula y suministrar el gas se puede se puede arreglar pero no lo hacen hay otra ruta a través de Polonia ahí pues hay una posibilidad de suministrar el gas Polonia ha cerrado la tubería pero están obteniendo pues los el dinero de los fondos europeos y el mayor donante es Alemania aunque Polonia haya cerrado la ruta hacia Alemania para qué yo no lo entiendo Ucrania a quien les ofrecen les suministran dinero y armas Alemania hay dos dos rutas dos gasoductos que pasan para Ucrania y los ucranios simplemente pues lo cierran y ya están habrán la segunda tubería y pueden obtener gas de Rusia y por qué los alemanes dicen a ver les damos dinero les damos armas simplemente abran la válvula y estamos comprando el gas licuado en Europa tres veces más caro está llevando al nivel cero nuestro nivel de competitividad de nuestros productos si nosotros les damos dinero de allí ayúdenos a sobrevivir no lo hacen pregúntales a ellos ese es el sonido que tiene que tiene la cabeza porque no tiene sentido a ver quizás el mundo se está dividiendo en dos hemisferios uno con la energía barata y otro con la energía cara quiero preguntar sobre esto es un mundo multipolar por lo visto ¿puedo explicar cuáles son las alianzas? a ver usted dice el mundo se divide en dos hemisferios el cerebro humano está dividido en dos hemisferios uno responde por la creatividad otro pues por los procesos de cálculo pero es una misma cabeza el mundo tiene que estar unido que la seguridad sea o una única y no apostarlo todo por ese millar de oro y en este caso el mundo será estable y pronosticable pero mientras la cabeza está dividida en dos partes pues es una enfermedad es una enfermedad muy seria muy grave el mundo está pasando por este periodo de una enfermedad muy seria muy grave pero yo creo que también gracias al periodismo franco y no a los médicos se podrá ligar todo esto de alguna manera periodismo franco periodismo franco cuánto periodismo franco hay en occidente cuando la línea editorial es única y controlada por aquellos que incluso están haciendo un negociazo con el gas en Europa pero nosotros seguimos mirando a Europa como ejemplo ejemplo de asonzamiento masivo hoy en el siglo XXI es Europa es Europa Europa que ha perdido toda capacidad de independencia de soberanía Europa que ha perdido toda su luz ha sido consumida su luz intelectual ha sido consumida por el pentágono chupasangre del mundo ahora mientras esto sucede mientras el mundo está en guerra si sumamos a la guerra de Ucrania y sumamos la de Israel y Gaza con el jamás tenemos a Miley solidarizándose con Zelensky y solidarizándose con Netanyahu que genio y declarándole la guerra al jamás que ganamos nosotros ya vas a ver bombazos pero Miley quiere dolarizar la economía en pocos días más estaría en condiciones de dolarizar la economía argentina hablemos de dólar en esta entrevista se habló de dólar de esta forma y vamos a escuchar lo que dice Putin en relación a esto de alguna manera bueno voy a poner un ejemplo el dólar americano ha unificado a todo el mundo en gran medida ¿qué considera usted desaparecerá el dólar como una moneda de reserva de qué manera las sanciones han cambiado el lugar del dólar en el mundo? sabe es uno de los errores estratégicos más graves de la dirección política de Estados Unidos de usar el dólar como una herramienta de la política exterior y su lucha el dólar es la piedra angular del poderío de Estados Unidos porque por muchos dólares que imprimas siempre el mundo los usa la inflación de Estados Unidos es mínima un 3% 3,4% pero ellos siguen imprimiendo sin cesar el dinero y esta es la deuda de Estados Unidos 33 trillones de dólares y sin embargo es el arma principal para mantener el poderío de Estados Unidos en cuanto la dirección política tomase la decisión de usar el dólar de Estados Unidos como una herramienta de la lucha política fue asestado fue asestado un golpe a ese poderío norteamericano no quiero usar ninguna expresión literaria pero fue un gran error y fue una gran estupidez incluso entre los aliados de Estados Unidos que están reduciendo sus reservas en dólares porque buscan las formas de defenderse de protegerse porque si Estados Unidos usan medidas como restringir los pagos en dólares o congelar los activos eso provoca una gran preocupación en el mundo entero ¿qué es lo que pasó? un 80% aproximadamente hasta antes de 2022 el 80% de nuestros pagos exteriores en el comercio exterior estaban en dólares de Estados Unidos en euros y el dólar pues le correspondía un 50% y ahora había quedado un 13% solamente pero nosotros no fuimos los que prohibimos el uso del dólar tampoco aspirábamos a ello los mismos Estados Unidos habían adoptado esa decisión de limitar restringir las transacciones en dólares eso es una total estupidez contra los intereses de los propios Estados Unidos de sus contribuyentes y está socavando el poderío de Estados Unidos actualmente en nuestro pagos antes estaban en yuan chino en torno a un 3% ahora un 34% de nuestras transacciones exteriores se pagan rublos y un 34% más o menos en yuan chinos ¿por qué los Estados Unidos hicieron esto? pensaban que iba a desplomarse todo pero nada se desplomó además algunos otros países incluso los productores de petróleo ya empiezan a llevar los pagos por el petróleo en yuan chinos ¿alguien entiende de Estados Unidos lo que están haciendo? lo que todos los expertos pregúnteselo a cualquiera persona inteligente en Estados Unidos ¿qué cosa es el dólar en Estados Unidos? ¿lo están matando ellos mismos? ¿lo están estrangulando a Estados Unidos? el dólar está siendo cada día más mortal para los propios norteamericanos el dólar está dejándose de usar por otras naciones en el comercio exterior hay una canasta de monedas Rusia ya comercia con su propia moneda y con los yuanes de China a ver los brics donde nosotros deberíamos estar la canasta de moneda de los brics ¿por qué? ¿por qué dolarizar? si dolarizamos perdemos la soberanía monetaria argentina quedamos rehenes de la decadencia del dólar manejado no por los Estados Unidos sino por corporaciones de Estados Unidos por corporaciones transnacionales el dólar ya no pertenece al estado nación de los Estados Unidos es terrible lo que nos va a pasar de llegar al punto de la dolarización pero es interesante ver a un presidente como Vladimir Putin un líder mundial que habla con tanta franqueza que expone con total honestidad acuerdos que no fueron cumplidos me gustaría saber qué reacción ha generado si se lo dimensionó en los Estados Unidos y en Europa a esta entrevista pero nosotros debemos pensar con cabeza argentina desde acá y entender que en este mundo de intereses que cuando el comando sur habla de la argentina no habla de la argentina sino que habla de sus recursos que están en la argentina sus recursos son el agua el litio y así ven el mundo todos los recursos deben ser para ellos y sus empresas ya están aquí en la argentina a través de sus empresas ya están aquí en la argentina a través de los marines marines que no tuvieron que venir de Estados Unidos marines que están en el cerebro de los periodistas marines que están en el cerebro de los políticos y jueces entonces si ya están los marines aquí están operando hay muchos que nacieron aquí pero no son argentinos ni piensan como argentinos entonces el seguir pensando lo que nos dicen que debemos pensar como lo hace Estados Unidos a través de los medios como clarín la nación y todo esto no podemos ver el mundo como es y como pararnos nosotros frente a ese mundo y decir señores la Argentina es un país independiente nosotros vamos a pensar vos querés hacer negocio con nosotros lo vamos a hacer en igualdad de condiciones porque no porque ese occidente nos va a venir a poner condiciones a nosotros que tenemos todo lo que necesita el occidente en decadencia el occidente en retroceso porque es fácil porque no tenemos patriotas gobernando porque ya se ha dejado el portal la tranquera abierta para que hayan ingresado todas las grandes corporaciones que compraron y colonizaron a gran parte de la clase política argentina bien hasta aquí llegamos espero que haya sido de utilidad para abrir un poco la cabeza como decía Putin la cabeza es redonda para que las ideas puedan girar cambiar de sentido pensar pero nosotros seguimos con la cabeza cuadrada no hemos quedado en la época de la guerra fría tenemos un presidente que dice que yo soy comunista o que soy zurdo con terminologías del pasado categorías que ya no existen Putin es de izquierda o de derecha Putin es un patriota es un nacional de Rusia piensa en base a los intereses nacionales de su país así deberíamos pensar nosotros aprendamos un poquito si aprendamos volvamos a a Perón que pensaba la Argentina y pensó la Argentina desde aquí con un pensamiento originario de nuestras tierras en base a las necesidades desde nuestra tierra y dejemos de copiar a los fracasados dejemos de tener peronistas que se autodefinen como socialdemócrata la socialdemocracia es un fracaso en Europa Europa está totalmente desdibujada dije hasta acá llegamos hasta acá me quedo acá me clavo si ponelo me gusta al video suscribite al canal dejarnos los comentarios aquí abajo y sabes que este canal se hace artesanalmente pero con mucho amor patriótico y agradezco a Aquino Seguros que es un representante de seguro que ha decidido y aceptó el desafío mío de ayudarnos unos con otros bueno está Aquino Seguros quien hizo canje de seguro conmigo yo tengo asegurado el auto con Aquino Seguros que es de Buenos Aires yo vivo en Formosa y yo promociono a Aquino Seguros acá abajo está el link de su empresa y si nombras Alejandro Krivitsky o a Periodismo Patriótico vas a tener un 30% de descuento de el seguro de tu vehículo o de tu casa Aquino Seguros acá abajo está el link y si podés hacer un aporte mínimo como verás no tenemos activado ni el Windows trabajamos lo más artesanalmente posible todo tiene su costo si podés ayudarnos también hay un link de Mercado Pago y de Banco Galicia donde tenemos cuenta para poder hacer un aporte para poder seguir haciendo este combate cultural que intentamos hacer desde aquí muy humildemente y a través de estas redes que si las utilizamos con inteligencia permite que tipos como yo que somos de la patria profunda podamos tener presencia en el pensamiento nacional que Dios bendiga a nuestro pueblo y será hasta el próximo video viva la patria chau